¿Qué es la ley de la dictadura? Desde los monopolios que hacen que se escuche una sola voz O la que quiere ese monopolio que escuchemos Hasta para los que trabajamos en televisión Al tener muy pocas salidas laborales Porque hay muy poca gente que nos dé trabajo Porque ese mismo patrón es el mismo dueño del diario El mismo dueño de la radio, el mismo dueño del canal de cable Y el mismo dueño del canal de aire Por lo tanto, complicadísimo para todos Para los que leemos diarios, escuchamos radios y miramos televisión Y para los que trabajamos en ellos también Así que, sí señores, a discutir que es saludable y de eso se trata Gracias Gracias